El Dios que nos invita a reconocer los signos de su presencia y a confirmarla para los hermanos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús resolvió partir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo Sígueme, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien habla en la ley, Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Qué hermosa cadena de vocaciones. Jesús se encuentra con Felipe y lo invita a seguirlo. Pero luego es el propio Felipe el que se encuentra con Natanael y también le confirma esta invitación. Y cuando Natanael se acerca a Jesús, surge este diálogo de fe profunda. Jesús le da una pista para que crea. Y entonces, luego de confesar la fe en Cristo, hijo de Dios, El Mesías, el rey que ha esperado Israel, Jesús le dice Verás cosas más grandes todavía. La fe no tiene límite. Los signos de la presencia de Dios son infinitos. Estamos llamados entonces, como Natanael un día, a agudizar la mirada creyente para reconocer esas presencias de Dios que están por doquier, esparcidas a nuestro alrededor. Que no tengamos que lamentarnos, que teniendo ojos no veamos lo más importante. Poder ver al Señor y animar a muchos ciegos a hacer lo mismo en el camino de la fe que vamos recorriendo cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de los apóstoles, hoy de Natanael, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.